Dicen que tú vienes de la tumba, dicen que tú vienes del bambón, dicen que contigo todos cantan y que eres el rey de Guabajó. Dicen que tú fuiste el primero y que fue el que quito el beso, pero yo te traigo la noticia, respeto y humildad se te olvidó. ¡Ven, ven, ven! Que no me venga tu cuerpo aquí, no, que no me venga tu acompañada Que te hace mal, que te hace por ahí, que en el país de los cielos En cuanto a este que yo manda, me diste a ser equivocado Y no vio el polvo de pisa, que te hace mal, que en el país de los cielos En cuanto a este que yo manda, que en el país de los cielos En cuanto a este que yo manda, que en el país de los cielos En su cuello, en su hija digo, mi espacalca. Escuche dulce lo que te trajo porque ya vio mi espacalca. Ay, no, 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 que te va. Me deja con fuerza a ti. Mi espacalca, llalo lo que dice mi gente. y Gracias por ver el video.